y no es tan caro comprar ahí en esa nueva lechadilla ya llegó manda, llegó manda, miro que le tiembla la mano miren ve, la pata le puse el garrobo aquí estaba la pata le puse aquí está la godorniza solo que no le vea la sangre esta godorniza antes aquí en la nueva había en criaderos en el pueblo había en criaderos vendían huevos y vendían también las aves los huevos están como pringeaditos tomen agua no vas a comer este chino va a comer tiene hambre quiere comer ya ya comamos yo sardinas ya no ando pero aquí anda el queso el chico viejo el chico viejo las dos se hartaron con William yo ni las he probado siquiera las dos se las hartaron, saqué las otras del otro maletín nada de eso yo porque compré queso no estás haciendo cabrones jajaja jajaja aquel día igual hicimos una pausa para medio comer una tortilla pero aquí en medio y para qué se van a allá casi se acaban las tortillas en esa parada que hicimos pásese los que tienen hambre aquí están las otras tortillas aquí está el que no le encontró retroceso al carro y con pura tortillas porque se nos olvidaron los platos de ese chico pero los otros maletín les traen más sardinas aquí están las tortillas y cada quien anda las sardinas en los bolsones ¿cuántas sardinas también? yo ando una también platos? Julio del Corvo este ando platos y solo dos sardinas o uno más llano no son varias ¿cuántas sardinas se compraron por todo? seis yo le pregunté a él doce quería tres me dijo muchas me dijo seis ¿quién fue el de esos? ahí venía jajaja viendo todo el vergo que somos y yo se me olvido decirle que al menos diez comprara ahí viene queso también ¿para qué le preguntamos de esto y los de estos no saben de nada? yo ando una aquí yo ando una aquí ahí comparten entre ustedes ahí le voy a ocupar los platos igual más adelante más tarde vamos a hacer fuego allá va a pasar ando una aquí marañando yo ya voy a llenar el bolsón de pepa igual yo no puedo comer ahorita si hacemos fuego allá pues más adelante y pasemos pepa para que se cuelde la gente como la pepa allá no podemos hacer voy a hambre en donde abajo jajaja ¿que quiere mi perrito viejo? mira bien le va a dejar su río al sur manelito bueno pues ¿quién más quiere sardina? Álvaro vay que anda haciendo la pedra y voy a juntar el morrato vayay vayay que es que la gente montan pero si nosotros andamos en las sardinas miren se le puede enseñar porque allá en estados unidos en estados unidos se les olvida como son las sardinas será álvaro será que se les olvide en estados unidos como son las sardinas y éstas son picantes miren son 18 varitas en el pecho con la cantidad de bule que tiene a lo mata son morros los que tienen que más va a comer? agarren esto, con queso son buenas si quieren queso les puede vender un pedazo como tiene verbo y hoy viene cocido entonces la reguela les puede vender con queso agarren si son buenas cuero volteado yo di albarda un vecino le robó a la albarda una bateria de la albarda la iba a quitar estos ganchos aquí los hace de todo gancho hace el ceroilo aquel día hizo un bueno y ustedes dos yendo a comer pues coman al pico al pico no se venden no se venden de esas sardinas pero ya nadie las come si pero por ejemplo yo en los gabinetes de la cocina tengo siempre mis 4 y como duran bastante y solo cuando tengo huevo bonito y solo agarro una lechor limón es que son buenas el problema es que solo una vez puedo comer digamos a la semana porque si no no si son buenas con de dieta jajaja jajaja hola mi vida hola el pico no quiere comer un poquito de tortilla arrúmbela a las tortillas mire que pico ay que bonito una gran tilapia larga bueno listo una de queso un agua por todo no es tan caro comprar ya lego manda lego manda miro que le tiembla la mano la hambre no creo yo creo que cuando estaba dicho que esas manchas se tiraban las manos jajajaja jajaja jajaja jajajaja extrañaban a Taos el pico otra vez deje al corvo deje a la noche solo espejeaba el corvo vamos vamos a agarrar el cuchuco como después de la caminada y ahora va a querer ir en la noche ya dijimos con un choncholico vamos a ir va choncholico a comer vamos se va a llevar los chuchos al hotel a cuchuquear no lo quiere este yerno yerno mas desgraciado yerno mas desgraciado agarrele alguien me dijo vaya yerno maldito y mañana a la quebrada o al golf como quieran miren si vamos allá a la quebrada la quebrada esta volteada creo es la unica que es la quebrada si el es que le queda lo estableño si van a una presa a la escalera después del muerto si vamos a la del tular la del tular esta delantito del estillero a mano derecha antes de llegar al pital y vamos a esta mano derecha podemos dejar los carros parqueados ahí cerca de las nuevas y ahi podemos bajar al rio hacer la sopa al rio si quieren y no podemos hacer una quebrada arriba porque la quebrada se junta en el enganche del no pero arriba arriba cuando enganche con otra quebrada como se llama ahí por las presitas por las tilapia yo les hago barraco ya en los menos enganche pero si fuéramos a pescar no a arreglarse no a pescar si como puede que si es pedrero y te rasca entonces me voy a dejar leña a los dedos porque en la troca que anda podemos ir al golfo al cerro partido donde quieran por eso para mi mejor si que esta la ya lo vamos a quebrar la nuca no hay cagrejo ahi normalmente siempre hay jute cangrejo y pescadito vamos a cerro partido vamos a cerro partido para mi para que vaya a comer pescado grande no tiene que ser mejor allá pero fuera que fuera bueno que probemos un rato porque como dice Luis esos videos de tantos pescados por lo menos no grabe después ir a descansar los que comience porque para que necesito los videos no es que yo en el invierno los puede subir cuando ya no haya nada yo estoy pensando como hacer otro tipo de videos para la gente en el invierno acuerde que hay veces hay el detalle de que en quebrada ustedes casi no han subido videos en quebrada así de pedrero el único que subieron fue cuando fueron a bocadear si vamos vamos igual si no esta bueno pues agarramos para el golfo para donde sea San Chico pues si la mas que allí no vamos a llevar las atarrayas nosotros llevemosla de una vez hagamos así buscamos cangrejos ahí y vamos a hacer la ropa al golfo vamos la mezclamos le van a volar la oreja le van a volar la oreja le van a volar la oreja pues si le voy a volar la oreja a ver que es igual que el momo y mira ahora vamos no se van a fundir estos no se van a volar la oreja no se van a volar la oreja esta caminada que vas a pegar ahorita y en la noche te digo que lo vas a ganar toda la noche yo me voy a jugar en la tarde ya vamos a ir a jugar con mujeres ya los quebrotes que se van a ir funciona o no funciona andar al lado del agua si manda a ver que el otro es un machuco pero ahí es el chorro de dentro del globo a mi me mando una calcifora de aluminio Jaime me la iba a traer pero se di que es mucho estorbo iba a andar con una gran botella a la prisa a la prisa donde lo vengo a jugar? anda bolsa de agua regalme una la voy a mezclar con este poquito esta bien? si para aqui miren la pata le puse el garrobo que grande esta aqui esta la pata le puse la pata le puse esta grande esta grande ella que di el paso no es de la pata le puse y en medio del sacate seco estaba esta grande no es paja en el sacate seco estaba asi ve de la pata le puse si de aqui salio ve no lo grabó si y de regreso el niño el 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 la el 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 No, no, no. No, no, no. No le digo que la pata le puse, pues salió de sacate seco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.